¡No! ¡Y ahí estamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cállate! 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 ¡Este es un aplauso! ¡Este es un aplauso! ¡Este es un aplauso! ¡Listo! ¡Repéntenos! ¡Repéntenos! ¡Apuntándote! ¡Cuidado! 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 ¡Cállate! ¡Déchenle los cabezales! ¡La historia está escrita! ¡Que no se vaya con suerte! ¡Cuidado! 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 ¡Apesar seres! ¡Apasar eres Chiqu? ¡Habuit Chiqu! ¡Abajas Chiqu! ¡Este es Amaro Chiqu! ¡Este es Amaro Chiqu! ¡Este es Amaro Chiqu? ¡Este es Amaro! ¡Fuera! 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 Me han pegado un chaval con esa buena puerta y déjenlo que se vaya. Echenme la mano, echen la mano chistina ya por favor, me está un poquito lastimado. Y a mi compa que también se llevó con ello el golpe. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, busquen puertas. Agarren las niñas, voy por favor, que no se vayan a asustar, no pasa nada hijas. Ahí está compadre, señoras y señores. Esto es lo que se vive. En el Jaripeo, por favor, brindenme un aplauso, que es lo único que se gana a estos muchachos asimados. El espectáculo del Jaripeo.